que hablaba de igualdad, con un lenguaje de equidad y sobre todo con tendencias socialistas que surge con todo el eje en América Latina, en el cono sur, en Centroamérica comenzando por ejemplo con Evo Morales en Bolivia, siguiendo con Manuel Correa en Ecuador Daniel Ortega en Nicaragua, Lula da Silva, Dilma Rousseff en Brasil para ponerle a ustedes algunos ejemplos, Hugo Chávez en Venezuela que junto con Fernando Crisne que fue el primero en Argentina y después su esposa le sucede, Cristina Crisne iniciaron este pensamiento de liberación que unificaba el criterio de Simón Bolívar de generar no solamente la gran Colombia sino unificar y demostrar que nuestro norte es el sur ¿verdad? y que es el centro y que el continente americano no es Estados Unidos sino que son 35 países y parece que eso comenzó a afectar a los Estados Unidos y hizo lo mismo que en Medio Oriente establecer golpe de Estado, armar procesos judiciales inventados, deponerlo a través de golpes de factos y todo esto y generar una crisis que ha desatado económica con aquellos que fueron sus pupilos el Macri de Argentina que ha demastrado esa economía la moneda se disparó la factura eléctrica en un 1500% aumentó en un 2000% la canasta familiar quebraron los pequeños y medianos empresarios se endeudó en más de un 200% deuda externa e interna Argentina el mismo proceso involutivo con la salida pues de Rafael Correa de Ecuador y todo el proceso de endeudamiento que ha tenido ¿cómo que se llama? el exactamente moreno en ese país y lo mismo que ha sucedido inmediatamente llega J. Bolsonaro a Brasil a mandar a quemar las las selvas amazónicas porque se demostró incluso por la preocupación misma que tenía la NASA un informe que yo leí que no fue el fuego que cada cierto tiempo de manera periódica se ve por el calentamiento global por el problema de los cambios de temperatura porque las selvas amazónicas generan su propia humedad y a menos que en la proporción que pasó se mandaran a incendiar y se descubre un gran contrato con grandes compañías transnacionales que buscaban desplazar sacar al 5% de la población aborigen que engrasa todo este sistema de selva fíjense que ustedes que terminó incluso afectando a Bolivia y peligraba si no se frenaba pues todo el cono sur y lo que implicó este hombre la denuncia de ellos que querían desplazarlo a cambio de de grandes negociaciones e incluso la mayor parte de las agencias internacionales dejaron de prestarle sus recursos y con eso caigo aquí ¿por qué quiero decir esto? porque precisamente a la esposa de Porfirio Lobo la condenaron hoy a 58 años por corrupción y haber tomado dinero de soborno en el caso de Odebrecht a 58 años y en todo el mundo conocido fíjense que Alan García para que no lo atraparan se da un tiro y se suicida se estableció un esquema de condena por toda la cantidad de coimas sobornos y la corrupción que afectó a diversos estados de esta estructura que eligió a República Dominicana como centro de operaciones instaló sus oficinas aquí y la famosa acusación del Procurador General de la República que envolvió en un expediente de 3.000 páginas 100 implicados yo dije wow wow por fin pero fíjense como nos tiran el caramelo envenenado y ahí el ingrediente de hoy que creen que somos indígenas todavía con el taparrabos y refiriéndome a los nuestros a los taínos porque no quiero ofender al 5% de la población indígena mundial que protege el 85% de la biodiversidad y de las selvas del mundo de las que tenemos a uno a Evo Morales para señalar a alguno y yo digo ¿cuál es el caramelo envenenado? muy sencillo que cuando suenan estos nombres a las principales figuras él los invita un mes antes de someter el expediente a que pasen por su despacho en ese mes ¿qué le dijo? advirtió a las personas que tenían alguna algún tipo de de sociedad estaban involucrados en esto para que arreglaran su situación para que arreglaran su mundo y en el medio de todo este aparataje que pudo haber sido establecido adrede o porque las personas que usted iba a mencionar al inicio tenían niveles de involucramiento tan grande en las altas esferas del gobierno que no lo sé es una simple especulación mía ni me interesa y si usted lo sabe no me lo diga tampoco pero yo entendía que los nombres que quiso dar al principio se los guardó no los dio por temor a afectar las principales figuras de un estado que estaba temblando ante el mundo con este escándalo y de esos 100 terminó en 50 para no decir los 85 de los 50 terminó en 40 de los 40 en 25 de los 25 en 16 los 16 terminaron en 6 los 6 en 5 y sabrá Dios ya al final no queda ninguno y usted se preguntará y es esto por ignorancia jurídica porque ese hombre tiene un aval de asesoría a nivel penal y su currículo que impresiona o fue establecido adrede el expediente para que se cayera la respuesta la dio cuando recibió para el conocimiento de la parte para eliminar la magistrada Miriam Germán Brito y le dijo al procurador esto me va a costar mucho y le dijo a la nación y ya he recibido tweets que me amenazan y en mis cuentas me lo han dicho pero este expediente como yo lo recibo que estoy cumpliendo con los pocos niveles de acusación que existen se cae todo porque las acusaciones están todas mal sustentadas y el yo creo el yo pienso yo entiendo luce aéreo y no hay aquí una acusación buenas noches si dígame si usted puede irse de aquí váyase esa es mi recomendación nos quedaremos los valientes aquí y termino preguntando fue solamente un escándalo para hacernos olvidar los anteriores los escándalos de la OISO el joven que se que se dio un tiro porque las cubicaciones se las robaban y la sobrevaluación de obras los escándalos que suscitaron a través del problema de los tucanos el problema de Bahía de las Águilas que tuvo que empoderarse el país el escándalo que se suscitó cuando se refrendaron los contratos de Loma de de la Barriga Gorda o Barrigol el hecho de querer apropiar y darle a Estrada Taníquel con la experiencia de la Rosaria Dominicana que hay en Bonao que no sea muerte destrucción y desempleo por donde quiera para que se olvidaran todos los escándalos hasta los tucanos que estaban por ahí el último implicado que era el coronel Pichini está libre y por qué yo digo del paralelismo porque a raíz de todo esto variaron todas las medidas se ha caído todo y no se ha presentado como dijo la magistrada a la que le preparó él de manera personal un expediente acusatorio en una evaluación que si hubiese sido en un país que se respeta pues a él lo destituyen pero él es el que cubre las faltas y los joyos porque forma parte del sistema a drede o no y ¿dónde cae el paralelismo? 26 o 30 implicados en el caso de César Emilio Peralta una supuesta red que hay 13 prófugos y le someten en unos primeros 10 o 12 10 o 12 personas de todos los implicados de los últimos que quedaban dijo hasta la saciedad al procurador general de la república que para el encubrimiento de sus actividades ilícitas la figura número uno era ya de Rafael Jaques Araujo Jaque Mate y su abogado en el día de ayer yo lo di como primicia Félix Porte estableció que el juez Vargas ¿qué dijo? al principal de esa red en que hay 13 prófugos y un aparataje con el pelotero todos están libres de los primeros 6 liberaron 4 quedaron 2 y para mañana Marisol Franco la pareja sentimental de César Emilio Peralta y este que era el principal se le dio la libertad pura y simple ¿ustedes saben qué quiere decir eso pueblo? lo que dijo el juez no se encontró ni un solo vínculo que le permitiera ser asociado a la red de César Emilio Peralta el abusador entonces uno se pregunta todo esto sucede a raíz de que él dice que tenía un listado de 50 jueces de ministerio público a los que él sobornaba que iba a hablar y que por eso él quería entregarse fuera este expediente fue redactado de la misma manera 30, 26 ya no queda prácticamente nadie y yo les aseguro que como él está negociando su entrega para la DEA la información que yo la di aquí como primicia hace 3 semanas que a nivel Carrosario dijo tenemos información de que él está negociando entregarse a las autoridades porque aquí el sistema de la que bajó el video que extorsionó que chantajeó y que estaban formando parte lavándole mucho pues él no va a entregarse porque sabe que su destino final sería su destrucción y desaparición como pasó con el que decidió pues al final con las pruebas entregarse el capo Florian Félix lo asesinaron dentro de un recinto carcelar cumpliendo condenado los demás Figueroa Agosto y ese era capitán lo ascendió Hipólito y permaneció durante los gobiernos de Leonel Fernández igual que Figueroa Agosto 10, 12 16 hablaban muchos años operando aquí y solo salieron las champaneras y al final todo el mundo fuera del expediente y los que eran servidores directos desaparecieron todos muertos aquí